Mi nombre es Aite Díazne Cruzosa, integrante del Movimiento Femenino por Derecho Civil de Rosa Paz. En horas de las 2 de la tarde, mi esposo, Junier Santana Hernández, en compañía de un hermano de lucha, Osman y Aleixi, Palmero González, salieron de mi casa y se dirigieron a comprar una caja de cigarros en la esquina, en el merendero de Amado por las Arecas, en cita en carretera central, y fueron detenidos por dos oficiales de seguridad de Estado. Y conducidos aquí a la unidad de la policía, aquí en Placeta, donde me encuentro en estos momentos, pero estaba junto con mi niño, junto con mi hijo, Jordani Darien, Reyes Cruz, de 7 años, porque no ha querido ningún oficial de seguridad darme información de la explicación legal de mi esposo y de nuestra hermana lucha, Osman y Palmero González. Quiero aclararles que ellos ya en varias ocasiones fueron amenazados por el oficial de la seguridad de Estado, alias Clabolinia, que podía ser que le ocurriera lo mismo que le ocurrió a nuestro hermano lucha, que se encuentra de preso, Iván Fernández de Pérez. Yo responsabilizo a la dictadura de Fidel Castro y al oficial Miguel Mocri, alias Clabolinia, de lo que le pueda la antigüedad suicida de mi esposo, quien se encuentra en este momento dentro de una cerca de aquí, de la unidad de policía de Placeta. También responsabilizo lo que me pueda suceder en próximas horas, ya que me encuentro plantada en la parte afuera de la unidad, junto con mi hijo de 7 años.